Tras una larga jornada, el juez de segundo turno, Fabricio Cidade, dispuso el procesamiento con prisión de los dos autores del crimen de Ofelia Chechile Pereira Núñez, de 91 años, y su hija Marta Ofelia Martínez Chechile, de 71. Fuentes reservadas indicaron al telégrafo que las pruebas recabadas, sumado al testimonio de los implicados, fueron suficientes para señalar como responsables del hecho al nieto y bisnieto respectivamente de las víctimas. Facundo Scotti Cerrudo, de 21 años, y a un amigo, J.T., de 22 años, por un delito continuado de homicidio especialmente agravado por la premeditación. En el caso de Scotti, se le sumó el grado de parentesco con las víctimas.